Compartiendo una misma realidad ¿Qué decidiste abandonar? Dando la espalda a aquellos pies Por hacer siempre depender Sin compasión hacia el traidor Sin comprensión hacia su decisión Que viene a provocar Mucha más muerte y destrucción No existe justificación Ante tanta crueldad Ahora no vengas donde mí No me convencerás No puedo comprender Tu maldito error No puedo comprender Tu decisión Sin compasión hacia el traidor Sin comprensión hacia su decisión Que viene a provocar Mucha más muerte y destrucción No existe justificación Adiós, no existe justificación, no existe justificación, adiós. Gracias por ver el video.